bienvenidos a un nuevo vídeo sigamos hablando de los plugins de la gente de acústica audio recientemente te compartí la revisión de su plugin boxa que es un plugin creado en colaboración con la gente de improve your mix un portal de audio profesional italiano y que dieron fuerzas con el ingeniero de mezcla italiano salvatore adeo de ese trabajo en equipo de esa colaboración no solamente salió a box enfocado a las voces sino que también salió ese plugin se llama druma enfocado en este caso a los sonidos de batería sonidos percusivos este plugin promete hacer que nuestras baterías pues de una forma más sólida contundente con el equilibrio adecuado es un procesador de baterías como puedes ver bastante sencillo con un diseño pues fácil de utilizar por cualquiera sea profesional o amateur y que en este vídeo pues voy a compartir entonces a detalle un poco las características que nos ofrece y vamos claramente a probarlo para ver entonces el carácter que aporta a nuestros sonidos de batería inicialmente tenemos entonces la misma distribución que el boxa parte superior cargamos preset guardamos los nuestros hacemos comparativo entre dos ajustes distintos para determinar cuál funciona mejor con nuestra batería puedes copiar ajustes de a a b o de b a simplemente corre puedes ver que a y b tienen ajustes distintos pero yo dando clic aquí copiaría los mismos ajustes en ambos así de sencillo con un control clic regreso el control a su valor inicial puedo copiar y pegar ajustes evidentemente y desde option tengo acceso al about del plugin para que tenemos el over sampling hasta 4x tenemos aquí niveles de salida compensación de ganancia de salida enfrente tenemos niveles de entrada y tenemos el input trim para darle ganancia de entrada claramente la señal y desde acá podemos cambiar el tamaño de la interfaz en mi caso tengo por esta tengo establecido el 1.5 x que es un tamaño que para mí específicamente es un buen tamaño para visualizar en la pantalla que ustedes lo van a ver siempre grande porque yo consumbro hacer zoom 1x es un buen tamaño pero 1.5 si estás en un portátil creo que te va a favorecer mucho más creo que tenemos dos algoritmos que son los más importantes para darle el carácter al sonido de batería que son esos de acá por default está apagado pero tenemos el dip y tenemos el in your face ok el dip viene a ser el primer efecto paralelo entonces paralelo porque desde acá determinamos la intensidad del mismo que va a añadir entonces dicen ellos energía solidez a las bajas frecuencias va a añadir un poco de profundidad a un rango establecido entre los 20 hertz y los 140 hertz luego tenemos el in your face el cual va a hacer que el sonido sea un poco más presente de aquí su nombre que nos den la cara va a alterar un poco la dinámica pero no va a aplazar los transitorios iniciales y tiene una cuidadosa ecualización que añade brillo alrededor de los 5000 kilohertz y va a cortar lo turbio del sonido de batería en torno a los 300 y 500 hertz eso es básicamente tenemos el control de mezcla para procesamiento paralelo y quieres modelar sónicamente tu batería tenemos un low pass filter para limpiar entonces el rango de altos arrancas en 800 hasta los 20000 y puedes limpiar el rango de graves máximo 1500 hertz arrancando en cero y eso es básicamente lo que tenemos aquí para controlar parte superior cuatro algoritmos básicos quieres un carácter para baterías tipo acústicas pop o acústicas rock o modernas o urbanas allí tienes cuatro caracteres sónicos como cuatro presets generales que te van a brindar a partir del ajuste claramente los distintos controles un carácter asociado entonces a esos géneros desde la perspectiva de salvatoria de ello claramente y de la gente de improve your mix escuchemos un poco entonces drum en acción para que nos hagamos una idea de lo que podemos obtener con la misma vamos con ello la misma Gracias por ver el video. 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 Hasta muy pronto y bendiciones para vos.